Los vecinos inconformes por la obra del camellón Aurelio Ortega tienen 10 días para ponerse de acuerdo sobre el futuro de esta intervención urbana. De lo contrario, el recurso destinado será redireccionado a obras públicas que ya se proyectan en el municipio. Así lo advirtió el alcalde Pablo Lemus Navarro, quien explicó que la obra completa del andador Aurelio Ortega corresponde desde el mercado de Atemajac hasta la estación de la línea 3 Basílica y los vecinos inconformes corresponden solo al tramo de la avenida San Jorge a la estación Basílica. Por lo que solo este último tramo es el que quedó suspendido. Punto número uno. El proyecto y construcción del andador Aurelio Ortega desde el mercado de Atemajac hasta avenida San Jorge continúa. Ahí se rehabilitarán empedrados, banquetas, alumbrado, arbolado y mobiliario urbano. Y esta decisión obedece a que los vecinos de Atemajac y de todo el trayecto que acabo de describir no solamente están conformes con la obra, sino que adicionalmente fueron ellos quienes la estuvieron gestionando. Y esta es la parte de las colonias con mayores necesidades económicas del proyecto. Y lo que les quiero decir a todos estos vecinos es que no los vamos a dejar solos, que independientemente de las diferencias que haya de otros vecinos de otras zonas, de las zonas más pudientes, a los vecinos de menos recursos, vamos a continuar con la obra y la vamos a terminar. La obra del andador Aurelio Ortega desde avenida San Jorge hasta la estación Centro o estación Basílica queda completamente suspendida. Esta obra la ejecuta el gobierno de Jalisco a través de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, y su inversión total es de 65 millones de pesos. El recurso que corresponde al tramo suspendido es de alrededor de 38 millones de pesos que, en caso de que los vecinos no acepten la obra tal y como está proyectada, serán destinados a otras obras públicas que podrían ser para la zona de la avenida Las Torres o las laterales de Mariano Otero. A decir de Lemus Navarro, la suspensión se hace bajo el entendido de que los mismos vecinos inconformes son los que desde 2011 firmaron la aceptación de esta intervención urbana. Con imágenes de Ricardo Chavarín, Señal Informativa, Celia Niño.